Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña muy emocionante sobre un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata del RCB Patinete Eléctrico para Adultos. Este patinete no solo es super portátil, sino que también viene con una aplicación que te permite controlarlo de manera fácil y conveniente. Es genial. Pero antes de entrar en detalles, déjenme contarles un poco sobre las características y funcionalidades de este patinete eléctrico. Lo primero que quiero destacar es su motor de cobre puro. Este motor de alta calidad garantiza una larga vida útil, una alta eficiencia de conversión de energía y una excelente resistencia al calor. Con una potencia máxima de 350W y una potencia nominal de 250W, este patinete puede soportar hasta 100 kg de carga. Impresionante. Además de su potencia, este patinete es extremadamente portátil. Con una batería de 6,6A, puedes recorrer aproximadamente 18 a 20 km en tu viaje diario. Y lo mejor de todo es que pesa solo 26,70 libras, lo que lo convierte en el compañero perfecto para tus desplazamientos. Pero eso no es todo. Este patinete también viene con una aplicación que puedes descargar en tu dispositivo Android o iOS. Esta aplicación te permite navegar, configurar tu información personal, ver el kilometraje de conducción, la velocidad, el uso de la batería e incluso recibir instrucciones de falla. Es como tener un asistente personal en tu patinete. Y hablemos de seguridad. Este patinete cuenta con un sistema inteligente de gestión de batería de BMS, que protege tu batería de sobrecalentamiento, cortocircuitos, sobrecorriente y sobrecarga. Además, tiene un control de crucero inteligente que te permite mantener una velocidad constante durante 6 segundos, lo que reduce la fatiga del conductor y ahorra energía en viajes largos. Y para mayor comodidad, el patinete ha sido actualizado con un amortiguador y neumáticos de nido de abeja de 8,0 pulgadas, garantizando una experiencia de viaje cómoda. Ahora, permítanme compartir con ustedes algunas reseñas de usuarios satisfechos. Fabian nos cuenta que la batería funciona muy bien y puede alcanzar los 25 kilómetros por hora. Whitney Meneses, por su parte, nos dice que este patinete es perfecto para ir al trabajo y tiene una excelente relación calidad-precio. Ina menciona que ha tenido problemas con el cargador, pero en general está satisfecha con el producto. Y Rui Santos nos recomienda este patinete como un regalo de cumpleaños perfecto. En resumen, el RCB Patinete Eléctrico para Adultos es una opción fantástica para aquellos que buscan un patinete portátil y fácil de controlar. Con su motor de cobre puro, su aplicación inteligente y su sistema de gestión de batería, este patinete ofrece seguridad, comodidad y diversión en cada viaje. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos usuarios han experimentado problemas con el cargador, por lo que es algo a considerar antes de realizar tu compra. Si estás interesado en adquirir este patinete, puedes encontrar el enlace en la descripción del vídeo. Recuerda que al hacer clic en ese enlace y realizar tu compra, estarás apoyando mi canal y ayudándome a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por su apoyo. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta reseña y que les haya sido útil. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.